Que la acción social no se detenga. Bajo esta consigna, la vicerrectoría encargada de atender este eje trabajó en un mapeo de proyectos con el fin de determinar cuáles podían o no virtualizarse de manera completa o intermedia. Lo que hicimos fue readecuar la orientación de los proyectos, rediseñar, reconfigurar, pero sobre todo desde un liderazgo de la vicerrectoría, desde un direccionamiento de la vicerrectoría, porque el protagonismo de estas actividades y protagonismo de la acción social la tienen las propias unidades académicas, los centros, los institutos y por supuesto las personas responsables de los proyectos en combinación, en coordinación con las comunidades. De los 761 proyectos vigentes de la vicerrectoría de acción social, 664 fueron diagnosticados y de ellos se halló que 555 virtualizaron sus actividades. De esos 555, 143 proyectos pertenecen al área de educación, 172 al área de salud, cultura, arte y recreación. 92 proyectos corresponden al área de socioproductividad, 77 a derechos humanos, 15 proyectos de gestión del riesgo y 56 proyectos en materia ambiental. Junto con el Centro de Informática, se creó una plataforma digital llamada UCR Global. Entonces, en este momento podemos decir con mucha alegría que existe la posibilidad de abrir entornos virtuales en la acción social. Y esto tiene una gran ventaja, porque se van a poder colocar materiales, informaciones, se van a poder dar capacitaciones, se va a poder socializar muchísimos de los hallazgos que hayamos tenido importantes en los proyectos de acción social. La vicerrectora mencionó que aquellos proyectos que no son virtualizables se irán retomando en presencialidad gradualmente, siempre y cuando se sigan estrictos protocolos. A estos proyectos les vamos a dar un acompañamiento, pero va a ser un acompañamiento que requiera de una presencialidad progresiva. Para esta presencialidad progresiva, este retorno a la presencialidad progresiva, la universidad desde diferentes instancias, aquí quiero mencionar al CSIO, la Oficina de Bienestar y Salud, generaron el protocolo general para regresar a la presencialidad y las normas que debemos cumplir. La vicerrectoría de Acción Social ha conversado con distintos actores de la sociedad costarricense como el MEP y redes sobre gestión local del riesgo para poner a disposición los proyectos generados desde la UCR que pueden contribuir ante el contexto actual de pandemia.